A partir de mañana llegan a nuestro país y es una información que ya está publicada en los portales porteños. Es importante comunicarla con ustedes porque a partir de mañana van a comenzar a llegar 3.500.000 dosis de la vacuna moderna. Recordarán ustedes que el gobierno de la nación firmó un contrato con este laboratorio por 20 millones de dosis, previstas para el primer trimestre del 2022. Ya llegan el año que viene. Exactamente. ¿Y las que llegan ahora? Son las donadas por Estados Unidos. Que ese convenio firmado para el año que viene habilito, digamos, el ingreso de estas que llegan ahora. Es el que destrabó la posibilidad de que lleguen a nuestro país a partir de mañana en distintos vuelos estas 3.500.000 dosis. De acuerdo a la información que está publicada a esta hora de la mañana en Infobae, por ejemplo, y allí pueden ver más información. Todo esto estuvo direccionado por la Ministra de Salud, Carla Bisotti, por la asesora Cecilia Nicolini y también por el embajador Jorge Arguello, quienes finalmente confirmaron que esto va a suceder a partir de mañana. Ahora, y esto es muy importante, se ha hablado de que la vacuna moderna puede utilizarse como vacuna pediátrica. E incluso se modificó la ley de vacunas y de hecho ayer quedó refrendado en el Congreso de la Nación toda esta modificación. Pero la vacuna moderna todavía le falta una autorización de los organismos pertinentes. Más allá de que se sepa que puede utilizarse como vacuna pediátrica, hay algunos trámites todavía por hacer, que es lo que se estima van a ser en los próximos días. Cuando eso esté listo, estas vacunas van a poder estar destinadas directamente para aquellos que son menores de 18 años. Que sobre todo sabemos, hay un grupo que está muy atento a la llegada de esta posible vacuna porque son papás de niños que tienen enfermedades preexistentes y que están ansiosos porque haya una vacuna disponible para poder ser colocada a sus hijos. Efectivamente, así es, Noe. Bueno, vamos a esperar que estén estas dosis en el país y que lleguen esas autorizaciones que son tan necesarias para que finalmente este grupo que está reclamando también la llegada de su vacuna o vacuna para ellos pueda ver satisfecha su demanda. Que además es una demanda que entendemos no solo es válida, sino que genera mucha ansiedad en las familias con niños que tienen enfermedades. ¿Qué te parece? Tal cual. 8 de la mañana.